Bueno, vamos a hacer el silencio, ¿ok? Una, dos, tres. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos a correr! ¡Bravo! Ahora fuerte. Muy, muy, rápido. Muy, muy despacio. Vamos a caminar. Camina, camina, camina. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Bravo! Alegre gallito va a cantar. Echa la cabeza para atrás. Alegre gallito va a cantar. Canta muy alegre. ¡Ki, ki, ki, ki! No, de los locos, ni yo, ¿dónde está aquí? ¡Bravo! Mira, ven a vueltas de la mamá, ven. ¡Ay, mi hija! Ahora vamos a cantarle las mañanitas a Mila Fuertes. ¡Sale! 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 ¡Sale!